No puedo grabar el plazo, yo soy un adictito de... Y bueno, estamos en uso de las construcciones. Principalmente me gustó mucho porque no es un gusto normal, hay como no plataformas, sino mesas, se lleva libros y así con imágenes. Y bueno, me gustó mucho este lugar porque es como un tipo de iglesia. Impresionante y me gustó mucho. Muchas gracias.